¿Cómo están? A todos mis amigos, pues, de Ecuador y del mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Pues yo espero que todo muy bien, ¿eh? Pues bueno, el día de hoy tengo una invitada, una periodista, Janet Inostruza. Es una pena que sea una periodista que carece de proporción y de objetividad. Es que el mandante sí piensa, Álvaro. El mandante sí piensa, se está manifestando. Se manifiesta a través de las redes sociales, se manifiesta a través de las redes sociales, se manifiesta a través de las redes sociales. ¡No hay confianza! Las redes sociales, todos sabemos muy bien que pueden ser bien utilizadas y mal utilizadas. Se manifiesta a través de las redes sociales. Inostruza, voy a tomar tus palabras. Justificas los actos vandálicos diciendo, la gente se manifestó en las redes. Te recordaré lo que dicen de ti también las redes, periodista. Y lo haré como consulta, ¿eh? Preguntas, Inostruza. Ecuatorianos, ¿qué hay conflicto de intereses en negocios de Inostruza? Yo sí lo pongo como pregunta, Inostruza, ¿eh? No lo estoy afirmando. ¿Es verdad que algunas empresas de tu esposo, Janet Inostruza, están en los Panama Papers? Sigo preguntando, ¿eh? ¿Es verdad que la aseguradora de tu esposo asegura los bienes del municipio de Quito? ¿Es verdad que lavan dinero de los amarres de los seguros, Inostruza? Es pregunta, ¿eh? ¿Es verdad que tienen contratos millonarios con las empresas de Aviatar y CNT? Y la última pregunta, Janet Inostruza, ¿es verdad que hay sobreprecio en los contratos? Como ven, todo es pregunta, Inostruza. No afirmaciones. Si todo lo que te he preguntado es verdad y obviamente se debe ventilar en la justicia. ¿Tú tienes la legitimidad para cuestionar a corruptos? ¿Para hablar de fraude? ¿Para poner en duda un proceso transparente? Janet Inostruza, ¿será que tú puedes hablar de honor, pulcritud y criticar como lo vienes haciendo? ¿Cómo ves? Janet Inostruza, sigo preguntando. Inostruza, responde al pueblo ecuatoriano de todas estas preguntas. ¡Ojo, periodista! Preguntas, preguntas que están en las redes sociales, que también se pronuncian sobre gente como tú, pero no tienen el espacio diario en televisión. ¿Acaso, por esta ilegitimidad, que de ser cierto caería sobre tus hombros, Inostruza, tenemos derecho de ir a Teleamazonas a gritar que te encarcelen? ¡No! ¡No, Inostruza! Eso le corresponde a las autoridades y a las instituciones. Ojalá, si comprueban las preguntas que yo te las hago, y actúa la justicia que tanto descalificas. El día de mañana, Inostruza, espero no digas que eres una perseguida política, típico. Así como a los que a veces nombraste y hasta entrevistaste. Y muy bien conoces, Inostruza, Capaya, Delgado y demás que apoyaron al banquero Guillermo Lazo. Inostruza, no es tarde para actuar con ética. Sé más inteligente, más coherente. Haz tu trabajo, el de informar. No, el trabajo de descalificar, de tergiversar y fundar falsos al pueblo ecuatoriano. Tus actos dan derecho a que te respondan. ¡Basta! Si se permite este tipo de periodistas, el resultado será que entre ecuatorianos nos matemos. ¡Ecuatoriano, no te prestes a estas manipulaciones! ¡Mal llamados periodistas! ¡Que estén bien!